bienvenido a un nuevo vídeo un capítulo más de lo que acontece en el género urbano no te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante el alfa el jefe no perdona a rochi rd y le manda fuego anual doble a se la da públicamente a el alfa el jefe rochi rd vuelve a montar pila y ya el inla más viral se mete en un lío feo con la justicia interesante así que quédate hasta el final de este vídeo dale me gusta que no te cuesta nada simplemente apóyame y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y activa la campanita y antes de continuar un saludito para bilín el rebelde jonathan calzado elvis pimentel el necio rd y kelvin reyes y si tú quieres ser saludado en un próximo vídeo simplemente dale me gusta a este vídeo y comenta mi gente iniciamos con romeo santo el cual cumple 10 años de carrera como solista luego de la separación de este con el grupo aventura a lo que este mi gente se desahoga públicamente y dice lo siguiente veamos romeo santos hace 10 años me enfrenté a los retos más difíciles de mi trayectoria musical primero debía producir mi debut como solista con colores refrescantes e innovador en la bachata y luego debía demostrar que romeo santos no pasaría a la historia como otro más entre los muchos cantantes que fracasan cuando dejan un grupo exitoso para iniciar una carrera en solitario después de componer y producir tanto éxito como aventura mi misión se hacía aún más complicada por otro lado de ayer para acá mi gente el género urbano ha perdido el control con la lanzadera de música los artistas urbano no sé qué pasó pero se compusieron todo y mi gente comenzaron a lanzar música por un tubo anuel doble a el alfa el jefe don omar y niu garcía el adió carrión rosalía arcángel kiko el crazy jonset y nino químico jay valving y yailín pues mi gente no se sabe qué fue lo que pasó pero qué opinan ustedes le conviene esto al género o no le conviene déjelo en los comentarios pero mi gente de toda esta canción en la que más han trascendido es la de anuel doble a la del alfa el jefe y la de don omar con niu garcía a lo que mi gente anuel doble a en esa canción le mostró respeto a el alfa el jefe luego de que se creía que existía algunas diferencias entre ellos pues mi gente anuel demuestra que no veamos anuel doble a le da mención a el alfa el jefe en unas de las canciones más importantes de la carrera de anuel porque este mi gente en esa canción en ese vídeo les rinde homenaje a kobe bryan y a jordan a lo que mi gente como ven en pantalla el alfa inmediatamente reacciona y este coloca un corazón con el nuevo tema de anuel doble a por otro lado mi gente yaylin la más viral se mete en un lío feo con la justicia y esta mi gente podría enfrentar grandes incógnete a lo que mi gente todo viene por un vídeo que se hizo viral en las redes sociales de unos jóvenes que denuncian públicamente que supuestamente yaylin le a lo que mi gente eso no trascendió porque se ve difícil que sea real que yaylin la más viral diera para eso que yaylin la más viral hiciera lo que dicen esos jóvenes en ese vídeo pero mi gente ahora la cosa se complica porque como ven en pantalla yaylin la más viral tiene una de apuesta en santiago de los caballeros a lo que mi gente escuchen la versión de estos jóvenes veamos la gente se monta en santiago en grupo y los otros montan en santiago y la ribesa va a salir por el bueno mi gente eso es lo que dicen ellos ahora hay que ver lo que dice yaylin la más viral de este caso esta que no ha dicho nada públicamente y que mi gente prontamente esta tendrá que dar la cara en santiago así que esperemos que todo se solucione de la mejor manera y todo salga bien y mi gente por otro lado el alfa el jefe no perdona a rochi rd luego de la paz este no lo perdona en su nueva canción donde este mi gente dice lo siguiente veamos para tu ser mi escritor tiene que vivir lo que yo estoy viviendo ver lo cuantos que estoy viviendo y lo cuantos que estoy viviendo para tu ser mi escritor tiene que vivir lo que yo estoy viviendo y tener lo cuarto que yo tengo dice el alfa el jefe a lo que mi gente vamos un poco para atrás a ver quien fue que le dijo al alfa el jefe que quería escribirle canciones vea bueno mi gente aparentemente esta canción fue escrita antes de la paz del alfa con el género o no se sabe mi gente pero el alfa no perdonó a rochi en esa canción y este se la deja caer a lo que el alfa anunció esta canción mi gente ofreciendo una recompensa veamos en estreno mundial 15 millones de recompensa al que pare este loco el alfa tesla chiquibombón la mamá sol el rey del negocio y mi gente por otro lado rochi rd se desacata y vuelve a montar pila ahora no se sabe para quien fue pero este lo hace tú siente la nebula cuando llega la para la cabra de redes que me voy indicó un mediante la nana 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 Usted le sale a mirar uno por Instagram La tarima bacana Usted no va para acá arriba Cuando uno lo suba por la bendición Sea humilde que uno tiene 3 años Metiendo cabras Apagando velas Bueno mi gente para quien será esto Será para Yomel, para Buloba A lo que mi gente dice Roche así Se lo he dicho No se sigan comparando Amor y paz, solo un chin de pila Para que no pierdan la costumbre Bueno mi gente Deje su propia opinión en los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita, dele me gusta al video Sígame en Instagram ArrobaFeliDomingueTV Y nos vemos en el próximo video